Una madre para mí es el claro ejemplo de un amor y condicionado. Es mi mejor amiga, la que siempre está para escuchar. No podría compararla con nadie porque ella es única y demasiado especial. Uno de mis sueños con mi mamá es que esté a mis manos celebrando mis triunfos. Decido para ella que tenga mucha felicidad y que siempre esté esa sonrisa en su rostro. Cuando me siento triste, ella es mi consuelo, mi motivación y me hace sentir importante. No hay nadie que me alije de la palabra. Ella nunca se da por vencida. ¡Feliz día a todas las madres! Madre, madrecita mía, gracias por cuidarme, por darme tu calor. Madre, madrecita mía, gracias por cuidarme, por darme tu amor. Madre, 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 mad